Bueno, cómo no acordarse de aquella Unión Deportiva Salamanca de los 90, la verdad que es un recuerdo increíble. Porque lo viví desde dos puntos de vista, lo viví como aficionado primero y luego justo cuando empecé mi carrera profesional desde el césped, desde el terreno de juego. Entonces es, bueno, difícil tener mejores momentos, mucha nostalgia, que de equipo primero lo vi como aficionado cuando ascendió en Vitoria, aquel año increíble con Joao Alves, que todo el inicio fueron derrotas y habían venido un montón de jugadores portugueses. Y bueno, parecía que iba a ser un año desastroso, pero primero Valtar lo enderezó y luego con Goico el equipo subió a primera. Recuerdos inolvidables de Taira, de Jova, de Pablito Acegarra y sus goles decisivos, Pauleta, César Brito, partidos de remontada tras remontada. Y luego el año siguiente, pues qué decir, el año de primera división, ahí ya estaba a pie de campo y poder vivir un 5-4 al Atlético de Madrid, un 6-0 al Valencia. Ese año había llegado Rogerio también, que marcó un golazo ese día. El famoso 4-3 al Barça, el día de Reyes con los goles del Kuki Silvani también. Bueno, es que fueron unos recuerdos inolvidables, inolvidables. Entonces, aquella unión, no creo que fuera el mejor equipo de la historia del club, que fue en los 80 precisamente con Alves como futbolista y Jorge de Alessandro después, Redsa y demás. Pero desde luego ha sido un equipo que nos hizo vibrar y que la verdad se echa mucho de menos. Hay mucha nostalgia después de la desaparición del club y en fin, que son momentos que yo desde luego no olvidaré en lo personal y en lo profesional. Gracias.